¿Qué pasa, YouTube? Soy... Y aquí estoy una vez más con Haladrink en Let's Play Divinity Original Sin. En el episodio anterior, realizamos una serie de proezas como unirnos a los 5 increíbles, que parece algún tipo de esquema piramidal, y salvamos a un pobre elfo en su habitación de la locura, mandándolo al más allá. Ahora vamos a acabar de explorar este piso de la posada, que no parece que haya mucho más que lo vamos a hacer aquí, por el momento, sin enfadar a nadie. Está cerrado. Bien, pues... ¿A qué cosas? Estoy cogiendo... Bueno, te puedes llevar, nadie lo ve. ¡Flecha cautiva ahora! Nadie lo ve, eso es importante mencionar. ¿No quieres la flecha cautiva ahora, tío? Sí, toda esta. ¿Enamorarías a todas las orcas? Es posible que nos haga falta dentro de poco. ¿Te la vas a olvidar hacerla? Vale, vamos a acercarnos aquí, que esta puerta está abierta ahora. ¿Camisas dobladas? ¿Esto se puede...? Ah, mira, pues... Podemos hablar con Zhar... ¿O qué no equipable? ¿A qué quiero camisas dobladas y no son equipables? No entiendo. Si miras la descripción, verás que no es muy útil para aventureros. Ven. Voy, voy, voy. ¿Qué dice que esta señora tiene un guardaespaldas? Me utilizas para todo el mal del que es que pasa. ¿Yo? No. Saludos, saludos. Oh, eres más que bienvenido a mis aposentos. Los clientes rara vez me encuentran aquí, pero yo borrezco el ojetreo y el bullicio de la paza del mercado. A ver. Ah, pues creo que te interesa. Lo que vende. Bueno, pero... Bueno, a ver por qué no tiene esto. Un segundo, un segundo. Que me deshago de un par de cosas. Ah, si no, tiene cero de oro. ¿Quién? Esta mujer. Pero a lo mejor podemos hacer truque. No, no creo. Es muy caro lo que tiene. Tiene libros de habilidades, como Blasemia Porfanadora. ¿Tienes la habilidad mejor persona? Y algunas armaduras tiene también, pero son peores que las que te dan por matar a viejos elfos. Sigo preguntándome cómo coño se ha ido tanto de las putas manos. A ver. Una creación quizás. Si quiero salir de chicas. Bueno, tú mejor. No, no, no. El poder es... Yo no soy un fanático. Pero que conste que es lo que hace nuestra orden. Matar a gente así. Yo creo que es raro que a Madora no se le haya ido la cabeza. Igual se le va. Se le va a agobir. Yo tampoco te aconsejo, sin embargo, que no te dates tus inclinaciones. Otros cazadores podrían no ser tan indulgentes. Bueno, pues a Madora parece que se le han llenado las orejas de Zero Min y... Y me da igual. Mira, la hemos sacado de su horrenda vida. Vamos a ver qué mercancías tiene. Bye. A ver, a ver. A ver. Vaya. Sigue siendo... Magia horrenda. No sé por qué. No sé por qué tengo la sensación de que... Ah, puedo arreglar lo que tengo equipado, eso sí. Venga, botas, venga. Bien, marcho. Bye. Si quieres hablar con ella. Greetings. A ver. ¿Y para que te identifiquen cosas? Como... Trabajo, al lado de arreglar. En medio de la pantalla. Uh. Tenemos un cuchillo. Electrocutado cuchillo de combate afilado. Eso está bien. Tiene 20% posibilidad de aturdir. Está bastante bien, yo creo. Sí. Curioso. Si sean cuchillos. ¿Eh? ¿Sabes lo que podríamos hacer? Podríamos despedir a... A Madora, o como se llame. Y es que te llevas un rato. ¿Verdad? Uh. Uh. Sería muy interesante. Ciertamente. Sería muy malvado. No somos así. No somos así de regla. No vergüenzas. A ver. Me sacan nivel, estas dos. Son nivel 3. Joder. No le puedo comprar nada, creo. Ya, te digo. Que tiene un precio un poco de aquella manera. Es que con él lo he preparado. He bajado el piso de abajo. ¿En el cómo? He querido al piso de abajo. Ok. Pero no parece que hay nada más parte de ahí. Y deberíamos buscar... Bueno, esto parece un cementerio más. Diría que esto... Aquí están preparando cadáveres. Veamos. Veamos. Diario. Tenemos que ir a buscar al capitán de la guardia. Porque he entendido. Sí, estoy intentando. Solo que con toda la masacre y tal, pues se me ha olvidado para donde estaban las escaleras. Arriba. 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 Qué violento ha sido todo. Bueno, ¿dónde estáis? En la puerta, que era posada. ¿El instructor no era él? Sam, el insumergible. Un gato. Cuidado. Ya se ha ido a... Esas bestias ven por la noche, sí. Por aquí estaba el... Sergente de instrucción. Me imagino que si no era. Ah, no podemos ver lo que hay por aquí. Bueno, queda... La verdad es que nos hemos saltado lo que es el centro de la... El centro de la ciudad. Donde hay cosas que comprar también. Un gallo que vende... Retratos. ¿Qué demonios? Encantadora. Marcius, puerta. Esto debe ser... El cuarto de la guardia. Ah, no, no, no. Es el alivio. Claudius, ¿no teníamos que hablar con uno de estos? No, con quien tenemos que hablar sin duda. Es con el que está dentro. Con Cecil. Y de hecho... ¿Dónde está? Hola, Marci. Recuerda. Recuerda. ¿Qué? Oh, eres tú. Acércate, vamos. Acércate más. Mis oídos ya no son lo que solían ser. Ni mis ojos tampoco. Sí, hola, cazador primordial. En esta ciudad te da la bienvenida. ¿Alguien quiere victoria muerta? ¿Y has matado a ese loco? Yo, no es exactamente lo que yo entiendo por justicia, pero mejor él que mi querida hija. Haré como que no lo he visto. Conocí a tu mascota, Maxine. Maxine, en nombre de Ciroquias. Oh, te refieres al chucho que está siempre periodando por el lugar. Pasado meses tratando de enseñarse el chucho inútil que me traiga cosas, pero al final siempre se queda mirando como un idiota. Mejor amigo del perro. Las narices. Siempre tiene más afecto a los gatos. No me gusta eso. Y a Madora tampoco. Bien. Me he unido a los cinco increíbles. Oh, sí. No son simplemente fantásticos. Estoy seguro de que hará en el trabajo un poco tiempo. Especialmente con tu mano experta en que hacía la causa. Apuesto que el propio mago podría dar algunos consejos sobre cómo destruirla. Es el científico loco que la ha construido después de todo. ¿Tienes trabajo? ¿Algún trabajo para un trio de marineros? No. No, no. Todas mis ropas están en buenas condiciones. Gracias. Llevo años yendo a los mismos astros. No entiendo nada. Hablame sobre ti. ¿Mi té? ¿Qué té? Oh, sobre mí. Soy Cecil, alcalde de Ciseal y expuesto de la majestuosa Cecilia. Soy alcalde durante décadas. Estoy un poco ansioso por ver a Ciseal más allá de los tiempos difíciles. Sí, tiempos muy difíciles, ciertamente. Siento no hacer voces, pero tengo ya la voz un poco... No pasa nada. No pasa nada. Creo que la gente perdonará que todos los personajes tengan la misma voz. Cosas sobre la biblioteca. Se dependen. ¿Qué muebles es de teca? ¿Estás interesada exactamente? ¿La biblioteca? Sí, sí. Debes ir a visitarla. Es la joya de Ciseal. ¿Te gustaría echarle un minutazo? Yo mismo te acompañaré arriba. Desde luego, parece interesante. Sígueme entonces. Sígueme entonces. Vamos a ver. Que estará su hija allí. Y si buscamos también a su hija y le contamos cosas de su... Ah, vaya. Voy, voy, voy. Trabaja en la biblioteca. Mi Victoria tiene cualquier libro que posiblemente puedas imaginar. Y tiene cada trocito de información sobre este lugar almacenado en su brillante cerebro. Sí, he pasado mucho desde que adopte aquel revoltijo de garras y dientes que ahora es Victoria. Se me salta la lágrima solo de verla aquí entre sus queridos libros. ¿Qué? Ah, sí, volví de abajo ahora. Adiós. Adiós. ¿Dónde estás? Aquí. Voy a ver qué grande es. Mi nombre es Amunhor. Os saluda Zuhardet Hal. Soy bienvenido, humano. Mi biblioteca es tuya. Espero que tu amistad sea mía. ¿Quién soy, señora? Soy Victoria, hija del alcalde Cecil. Ojo, sé lo que estás pensando. El perciano es exactamente notable, ¿verdad? Brass, cuando era joven debieron expulsarme de mi tribu porque me encontraron en una cesta niembra que flotaba, pasados y seal hacia el océano. Los pescadores que me encontraban me habían ahogado a yo mismo, pero soy una orca al fin y al cabo. Pero, alabado sea Amunhor, el querido Cecil estaba entre la muchedumbre y se compadeció por el desterrado bebé que el destino había puesto en su camino. Me crió como si fuera suya, en un ejercicio de amabilidad absoluta. Me enseñó el lenguaje de los hombres, sus costumbres y sus escrituras. Así fue como me convertí en la bibliotecaria de la ciudad, una posición que mantengo con no poca responsabilidad y orgullo. Hay que decir que no le enseñó a vestirse como un ser humano. Sí, sí, es bastante curioso. Hablemos de Eglander, el elfo. ¡YES! ¡Tú lo mataste! He esperado que no hubiera más derramamiento de sangre, pero supongo que no debo juzgar tus acciones. La resplandeciente luz de tu caballerosidad ha evaporado, como el sol al rocío, el odio de Eglander. Que los dioses bendigan tu corazón y guarden tu alma de todo mal. ¿Puedo llevarme el libro? ¡Claro que puedes! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Aquí estáis! ¿Quién escucha este libro aquí? ¿Tú? ¡Para que lo veremos! ¡Lo vio! ¡Suscríbete! Adiós! Quiero usar algo más avanzado. ¿Quién tiene ningún libro que se descarga? ¡Horrí, 끝�? Oh, qué eso es. ¡Aquí estáis! Oh por dios, voy a bajarle volumen a todo. No puedo subir arco. Bueno, subamos de ninguna. Creo que me estoy por coger afinidad animal, así podría hablar con la gente. ¿En qué? ¿Dónde queda la afinidad animal? Ah, con los animales. Está en talentos. Es de los primeros. Ah, vale, vale. Entendido. Por oportunista. Vale, pues ya no tomo yo. Explorador, pero si quieres eres tú. Por mí estupendo. Me gusta, sí. Creo que me lo voy a quedar. De hecho, una cosa que podría hacer entonces es ponerme el globo solitario y así nos quedamos sin... No podemos llevarnos a la gente. Pero da más puntos de acción, más puntos de vida y más puntos de habilidad. Así que lo veo, lo veo. No vamos a librar de estas locas. Pero... deja que me quede con su espada. No hombre, te conseguiremos uno nuevo. ¿Qué? ¡No! ¿Por qué me haces esto? Pues cogeselo, pero date prisa. Queríamos que me cogiera de hidrosofista, ¿no? Eso es para curar, sí. ¿Cómo abro sus inventarios? Pues los seleccionas a la izquierda. ¿Qué? Más tan malos. A ver... No. 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 Es muy fácil ganar nueva fortaleza cuando uno se encarga de todo el grupo por sí solo. Supongo que tu ejemplo me ha inspirado a alcanzar metas que antes nunca habría, me he generado. Esa inspiración apenas fluye en un sentido mío mío. Oh, no, nada, una mierda. Es que me he dicho que era un insulto. Bien, vamos a saber. Voy a ponerme entonces... ¿Cómo les abro el inventario? Es que no sé. A ver. Uy. A ver, chico. Mira. Enviar a Drurga. Enviar a Zarla. Y... ¿Papalga? ¿Te vas a llevar también su armadura? Sí. La chica. Se llama armadura de Madora, tío. Bueno, déjame ver cómo me queda, ¿vale? Mírala. Al menos dale tu equipo. Me queda fantástico, ¿vale? Pues dale tu equipo. No la lleves así. Sí. Bueno, no tengo mira. No puedo utilizar el mandoble de Madora, así que se lo podemos devolver. Anda. Enviar a Madora. He puesto una armadura. Se ha puesto mi túnica. No, lo he puesto la mía. Encyclopedia demonio. Encyclopedia demonio. Bueno, y ahora, finalmente, voy a ver si subo... ¿Te has puesto entonces hidrosofista? Sí. Es que, no te... Fíjate que les he bajado el volumen a estos y sin embargo pegan todavía unos trompetazos. Que si te has puesto hidrosofista. Sí. Vale. Pues voy a poner mi fabricación. Un puntico. Y... Te has puesto afinidad animal. Sí. Al final. Voy a ponerle lo de Logosolidari. Vale. No. Esto no es el grimoire que estoy buscando. ¿Hay ningún libro nuevo que se descubre en esta biblioteca? Perfecto. ¿Estás viendo esto? ¿Qué? Dice, tú o tu pareja la habías liado. Parece que los miembros de tu grupo necesitan olvidarse por un tipo de tu mal comportamiento. He sido yo. ¿Qué has hecho? Me he convertido en lobo solitario. Pero... ¿Te has librado de los dos? Sí. Eso significa... No podemos tener acompañantes ya. Solo estamos tú y yo en esto. Vamos a hablar con este señor. A ver, sí. No me había fijado en que llevo un... Bueno, es un lobo. Por un momento pensaba que era un mapache. Es que lo has hecho muy rápido. Está queriendo meterse. Pero vamos a decir que sí. Y probablemente no pasará nada. Porque no puede unirse a nuestro grupo. Estoy de acuerdo. Nada, puede venir de un trato con los demonios. Tengo unos PX. Y... Bueno, nos queremos quedar con su inventario. La verdad es que esto es una forma un poco social. No, 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 no. Le voy a decir que deje al grupo. Ya está. Se queda aquí. Bueno, no. Yo también te voy a llorar con tuummer. Sí, pero la neoza está muy deprecida. No me hagas. No le voy a eliminar los platos. O sea, no me sé. No me importa. No sé nada. No. No. No sé nada. No sé nada. No sé nada. No sé nada. O sea. Y... No sé nada. No sé nada. Eso es solo, sí. Sí, sí, sí. Esa parte lo entiendo. Esa parte lo entiendo. ¿Qué más necesitas saber? Pero lo que no sé es por qué hemos discutido nosotros y en plan de... Como si solo tú te estuvieses llevando beneficios por algo. ¿Eh? ¿No te das cuenta de que antes se han discutido los dos? ¿Cuándo? Pues cuando ha salido lo de... Lo de... Total, esto está siendo solo unilateral y tú le has dicho ¿Sabes que tú me inspiras? Y el otro le ha dicho... ¿Me la suda? ¿Rendete estas cosas? No. Para nada. Sé que no. Bueno, un momento. Vamos a mirar en el diario. ¿Diario de un cazador primordial? Aureus, el capitán de la legión. Tenemos que buscar a Aureus. ¿Has visto todos estos mandoblers? A los humanos y cosas ahí, ¿no? No, tampoco tengo... O sea, me falta fuerza. Me falta un punto. Vale. Tengo unos brazos más grandes que los mismos. Almacén posada, el rey cangrejo, almacén de puerto... Acuartelamiento de la legión. Vale, ya sé dónde es. Sígueme. Debe ser esto aquí. No, este no. Es más abajo. Ahora sí lo encontré. Está detrás de los reclutas. Tiene puertas. Y aquí está. Vamos a andar hasta su casa. ¿Qué pasa, Aureus? ¿Qué tenemos aquí? Uno de los llamados cazadores primordiales, ¿eh? Ah, mira lo que debas hacer en Ciseal. No, mira. Mira, haz lo que debas hacer en Ciseal, pero no causes problemas y no interfieras en los asuntos de la legión. ¿Lo has oído? Aparte de matar un par, no hemos hecho nada. No, no. Bueno, pero se han metido ahí. No sabían lo que estaban haciendo. Trabajaban para él. Trabajaban para él. Ah. El asesinato. Por los dioses. Un político estira la pata y todo el mundo se alborota. Es ridículo. Le dije a ese mago mocoso de Aru que no molestara, pero tuvo que enviar a cazadores primordiales. ¿Verdad? Malditos magos. Ven mierda de paloma y piensen que es un rastro del primordialismo. Sin embargo, quiero que sigas las reglas, ¿comprendes? Yo estoy al mando de este pueblo, no al alcalde Cecil, ni Aru, y definitivamente tampoco ningún cazador primordial. Sí que investigar la muerte de Jake si lo crees conveniente, pero infórmame cuando descubras algo fuera de lo común. Hasta en el crimen se encuentra la posada del rey cangrejo. Puedo decirle a la guardia que te dé mi permiso para entrar. Ahora largo. En cuanto a la esposa de Jake, Esmeralda. Esmeralda es la esposa de Jake. Bueno, la viuda. Todo el mundo en la ciudad, hasta los cangrejos de la playa, está convencido que ella lo mató. Ahora bien, la chica tiene una reputación de flirtear lo suyo. Eso es así. Pero no suficientemente como brúa, ¿no te parece? No es suficiente prueba. O los cazadores primordiales confían tal vez en un único rumor. Desde luego, se explicaría alguno de esos tres provocados en el pasado. Bueno. ¿Qué? ¿Te vas a caer preafirmando con cara seria que nunca ordenaste torturar y ejecutar a nadie por error? Ni hablar. Por el momento, no hemos matado a nadie que no lo mereciera. Pero yo no estoy para esas tonterías. Si me traes la prueba, hablaré con perfecta objetividad. Vale. Adiós. Adiós. Pues, podemos hablar con Esmeralda, que hemos sentado en su tienda. Era donde estaban los mandobles. Ah, pues vamos. Habla tú con ella. Que le gusta flirtear. Demonios. Creo que yo preferiría flirtear contigo que conmigo. ¿Perdón? ¿Qué? Creo que preferiría flirtear contigo que conmigo. Pero tú tienes más carisma. Eso no me ha servido para ganarte en primera velotejera. Además, ¿qué garantía tenemos? A lo mejor me sale otra mierda así. Y ella me gana. Otra vez. Has visto que ya tengo más vida que tú. ¿Por qué? Porque soy un lobo solitario. De la 60% de bonificador. Creo que deberías ponerte en algún nivel. Porque también te apunto sabría de hacer extra y eso. Y como no vas a tener colegas, va a ser útil. Séptimo, da igual, Esmeralda. Saludos. Vemos. Señores de lo alto, déjame paciencia. Eres un cazador primordial, ¿no es así? Estás aquí porque crees que yo maté a mi marido. ¿Cuántas veces tengo que afirmar y reafirmar mi completa inocencia en este asunto? Hablemos del asesinato de tu marido. Como le dije a casi todos los legionarios de la ciudad, no sé nada sobre el asesinato del pobre Jake. Quiero que encuentren a su asesino y se le juzgue. Pero todo el mundo sospecha que fui yo quien llevo a cabo ese acto de maldad. Y tú no eres diferente, ¿verdad? ¿Qué pasó entonces? ¿Alguno de esos can... Cangrejeros? Cotillas del bar me llamó asesino y busca vida, si tú te lo crees. Esas insinuaciones son totalmente inactables. Ojo, creo que me va a dar uno de mis dolores de cabeza. Sí. ¿Puedes contarme algo más de este bar? Bueno, qué grisión, a ver. Nah, parece que... Cambiamos de tema. ¿Quién eres? Soy Esmeralda, esposa de Jake. Y ahora, por desgracia, su viuda. Pobre hombre, nosotros éramos muy jóvenes cuando nosotros te esposamos. Él tan rico y yo tan pobre, pero su única verde era la princesa de todos modos. Bueno. Tiene bastante oro. Tiene buena mierda para venderle. ¿Qué demonios? ¿Por qué? Porque tiene una tienda, ¿sabes? Estás en su tienda, como verás en los antegrante. Y es la viuda de un señor que tenía mucho dinero. Razonable, razonable. ¿Eso tiene un guardia de seguridad? Que solo es nivel 2, igual lo podemos matar. Pues tiene espadas por aquí. Pues bueno, a ver. Que me pague oro. Vale, pues ahora que tú puedes hablar con los animales, vamos a hablar primero con el PRT. A ver qué nos cuenta. Ah, cierto, 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 cierto. Joder, las estimaciones de oro son... son asquerosillas, eh. Creo que sigues teniendo un... ¿Cómo se dice? Un nivel para subir, porque tienes un más ahí perdido, que no... Vale, vale, vale. ¿Qué piensas de esmenal, no? Bien, ya. Me dice... Pocas veces he visto una dama tan hermosa en Rivelón, amigo mío. Y he viajado más que los pájaros migratorios. Está acusada de asesinar, pero yo creo que su presunta culpabilidad es una faracia, una invención. Estoy decidido firmemente a protegerla. Nunca vacilaré de no ser... A no ser que me demuestre una prueba concluyente de su culpabilidad. Y sostengo que la prueba no existe. ¿Y tú eres? Soy séptimus. Séptimo hijo de una familia de nueve. Y todos los vacilarios. Yo y dos de mis hermanos fuimos asignados a Sise antes del primer día. Por desgracia, en Bosca Jono no hace mucho tiempo que no habré de cantar a los muertos. Pero eso no me quitaré de ánimo. Mientras un solo legionario sigue en pie, todos permaneceríamos invictos ante los ojos de los vidas. Converte. ¿Dónde nos vamos, no? Primero vamos a hablar con el perrete. No, 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 no flirtia conmigo, Jon. Ya veo, ya. Vale, no veo como. Bien, vamos a ver el perrete. ¿Eso será que llevo una armadura de mujer? Sí, se confundió. Claro. A ver si lo invocamos aquí. Coño, ahora puedo hablar con los perros y los gatos y con todo. Qué demonios. Claro. Las posibilidades son infinitas. A hablar con Murphy. Murphy, perrete, ¿dónde estás? ¿Qué pasa, amigo? 7, keep you. ¡Eh, guau! Me pregunté a dónde sería ese impresionante olor a bota sudada. Y eres tú, guau. Es genial. Soy Murphy, el perro de Jake. Caramba, Kevin, hueles. ¿Has estado rondando cosas muertas todo el día? Esa también es mi afición favorita. Háblame sobre ti, chico. ¿Sabes a quién he perdido? A Jake. A veces él se limitaría a sentarse como quien no quiere leer la cosa. Y en situaciones le diría algo como Kevin, hueles. Y él me respondería esto también, Murphy. Y ya fue mi mejor amigo. Vine aquí para poder oler a Jake de nuevo. Que lía de maravilla. Pero lo que quería... Lo que quiera que esté enterrado allí no huele como Jake en absoluto. No, definitivamente no es Jake. Él era increíble. Sobre la muerte de tu amo, chico. ¡Oh! Se lo ve el escudo que le ha matado a Jake. El más sorprendente Jake de todos los. Jake, yo, yo, le lo haré mucho. En serio. Tanto que no puedes hacerte la idea. Tengo que irme ya, muchacho. Olfatea. Huelo. Achuletas. Podridas. Y caos. Bueno. ¿Qué tráfico es esto? No es Jake. Es un cuerpo de hueso roto. Parece que alguien se ha sacado el cuerpo de Jake. Y es un cuerpo de hueso roto. Hueso. Y no habría hecho mucho más rápidamente si alguien hubiera estado mirando por encima de mi hombro como una tía entrometida. O por supuesto, y quien sabe la riqueza de enterradas con esta fiable y útil. búscate eso. Ah, bueno, ahí está eso de tía, bueno, tía, imagino que es el tía de, ¿no? Eh, tía, si no. Ay, pero tú, perdón, no quería resaltar una molestia, es solo que resulta muy emocionante cuando fijas tu mente en algo. Oh, no deseamos nada. Oiga, hay un cadáver de rodeja, efectivamente, es que se puede usar. Pobre Murphy. Tiene unos champiñones aquí. Esto no es tu amo, muchacho. ¿Alguien robó a Jake? Jake me robó mi pelota en una ocasión, pero después la lanzó a Lejos y yo la recopelé y Jake fue asombroso. Caray, se lo deja muerta a la abuela de maravilla, o sea, caray, pero no es nada comparado con Jake. Ah, me ha dado 100 de break. Escucha, si vas por la ciudad y encuentras a alguien que crees que podría haberlo hecho, dame algo verdaderamente apestoso que sea suyo y ver si puedo oler a Jake en ello. Un olor impresionante, no podía confundirlo. ¿Crees que podías olfatar a quienquiera que matase a Jake? Jake tiene el mejor olor, lo reconocería en cualquier parte. ¿Encontraste algo para pasarme tu poco en la nariz? Le puedo decir que venga con nosotros. ¿Quieres? Si quieres. Ven con nosotros, puedes ayudarnos a rastrear al grupo de culpables. ¿Irme a ti ni hablar? Quiero decir, hueles bastante bien, incluso mejor que el vaso de ir atrás de la casa del carnicero, otro lo hacía hasta lleno de cosas espantosas, como ladrones, de cuerpos o bañeras. Si mi mejor amigo Jake, el más asombroso que habéis conocido, aquí para protegerme, prefiero quedarme lejos. Solo tráeme esos malolientes objetos aquí. Vale, vale. Tengo que irme ya, muchacho. ¿Cómo va el perro? Me encanta hablar con animales. Vale, vamos a ver. ¿Podemos hacer también lo de los paraderos en un momento? Ah, sí, sí, sí. Tenemos un teleport por aquí que nos iba cerca. Venga, te sigo. Si recuerdo dónde está. Aquí. Sí, te sigo viendo con un más, un iconito ahí. Que es como si te quedase algo de nivel por subir. Es un más verde, ¿no? No, es un más verde, sí. Pues debe de ser un bug. ¿Seguro que no te has subido algún talento más? Seguro, seguro. Segurísimo. Vaya el portal. Violeta. Pero no me deja hacer nada. Puerta norte, puerto, ¿no? Puerto. Ya estoy aquí. Y ahora vamos a echar una carrera hasta los... Espera, voy a hablar con Bill. Tira de mi cola y llámame a Bessie. Un dos pies. Y eso se ve directamente. Creí que nunca vería este día. Me he marchado. ¿Qué cagaba de Bessie? Tira de mi cola y llámame a Bessie. Habla tú con los paraderos. Para unirlos a nuestra nueva hermandad. No, no. Ya nos has encontrado trabajo. Accederás el que usa a lo que sea. Solo hay que encontré el trabajo. Los 5 kilómetros hoy. Tiene toda la vida de ser la oportunidad ideal para tres piratas Fortacher as con nosotros. Bueno, nos vemos ya, gracias. Bueno. Easy. ¿Y tú con quién hablas? No, he estado yendo. Ah, vale. No están yendo exactamente allí, pero bueno. Sí, no sé, se han enrolado en otro barco. Bueno, pues vamos a echarle un vistazo a esa sala de... del crimen. La escena del crimen, más que sala. Y... Habrá imaginado lo que me ha dicho el güey. Hombre, hay una expresión. Sí, sí, sí. Muchos de pesca en el mar, pero tengo el más grande de la gente. Y desde la puerta norte, venimos... aquí, a la posada. De hecho, en la puerta igual podemos hablar con... Uy, por aquí hay gatos, ¿no? Ahora que tengo una habilidad, ¿no? Quiero usarla constantemente. Uy, hay accedidos en la alcaldía. Curioso. ¿Qué está pasando? No sé. ¿Por qué todo tiembla? ¿Por qué hay explosiones? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Por cierto, no sé si también has visto que hay por ahí unos zombies pegándole a alguien. No, no. Para venga a activar el enero y no sé qué. Bueno, vamos a hablar con este hombre primero. Uy. Joder, John. ¡Jumped! No tienen marineros. Sí, me he encontrado con ellos. Son un conjunto muy prometedor y han participado en su primera asignación. Mmm. Madre mía. Creo que los hemos mandado a la muerte. Sí, es muy probable. Goblins cubiertos de hojas. Bueno, vamos a ver. ¡Ah, mira! Están aquí. Sí, sí. Ahí se ve. ¡Miau! Nunca te había visto en el rey cangrejo. Voy a rascarme detrás de las orejas si te place. Dios, no te rascaré la espalda. ¿Qué cuyo estás hablando? Con Chamele insumergible. Tienes algunas otras preguntas que hacerte. Desde luego. Vamos a contarle las cosas. Ven aquí que tenemos una escena que hay que investigar. Ok, ok. Guay, guay, guay. Chamele insumergible. Yo no le pongo el nombre a los gatos. A ver qué hay aquí. Una pe... ¡Uah! ¡Qué! ¡Qué demonios! Ya nos has matado, tío. Yo sé qué ha pasado. Primero el elfo y ahora esto. Guarda a menudo para relajar tu presión sanguínea. Me recomienda el juego. Si el tintineo de tu monedero no es gran cosa, siempre puedes forjar tu propio equipamiento a mano. Bueno, este cachorro lo cortaré un poco. Sí, sí. Mira, incluso si la víctima no parece realmente asesinar a plena luz del día... Vale, se cortó. Cargando a hogar. Sí, sí, cargando a hogar. Pero, ¿qué? ¿Cómo? O sea... Bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué estáis haciendo aquí? Donde las mismas estrellas vienen a morir. ¿Quiénes sois y de dónde venís? ¿Quién soy yo? ¿Y qué carajo eres tú? No, no, no. Puede que nos encontremos en el final del tiempo, pero te lo he pedido primero. Y solo es cortesía dar con honestidad al diablillo la respuesta que desea. Pensándolo bien, poco importa quién eres. Pues la cuestión no es quién, sino cómo. Todo lo que hicimos fue acercarnos a una extraña piedra. Brilló con una luz cegadora y luego nos vimos alejados de un remolino. Una piedra, dices. ¿Cómo es posible? ¿Puede ser cierto? Esta piedra. ¿Cómo es? Era brillante y hermosa como un diamante, pero con algo que brillaba en su interior, como si un alma habitara dentro. Daría que es una descripción bastante precisa. La piedra estelar. ¡Tiene que serlo! Ese tesoro de los cielos ha estado dormido durante siglos. Pero ahora se despierta y ha traído aquí a quienes lo han despertado. Todo estaba oscuro y silencioso, como siempre había estado y siempre estaría. Hueso pensaba y me temía. Pero entonces las runas que había de mi alrededor comenzaron a brillar, titilar y bailar como hadas aladas que hubieran despertado en su sueño. Piedra estelar podía ser la clave después de todo. Y tú, su portador, elementos de luz para desbloquear elementos de oscuridad. Llévanos a reinos prohibidos donde se puede encontrar la salvación. Estaría bien que empezaras a decir algo con sentido ahora mismo. Oh, le he estado dando sentido todo el tiempo, amigo mío. Aunque ni siquiera lo he visto. ¡Mira! ¡Mira! Eso es lo que debes hacer. A ver que el telescopio contempla, si te atreves, la oscuridad antes de que incluso las sombras cósmicas huyan despavoridas. ¿Sabes? Creo que ese impo puede ser completamente, estrictamente malo. Entonces, lo mejor le apreciamos y miramos a través de los límites. Efectivamente. Tenemos aquí un enorme telescopio a través del cual mirar. Pero... Me temo que no sabremos lo que veremos hasta el siguiente episodio de Let's Play Divinity Originals. Sí. Porque este episodio ya ha demorado bastante. Sí. Y bueno, esperemos que... Ya está cargado de emociones, la verdad. Sí, estas locuras. Esperemos que las hayáis disfrutado. Soy... Y esperamos veros en el próximo episodio de Let's Play Divinity Original Sin. Como siempre, dadle like, suscribíos si no lo estáis y hasta la próxima. ¡Adiós!